La eventual llegada de una tercera ola de contagios del coronavirus a esta región lo tendrá mejor preparado, sobre todo con la producción de oxígeno, según lo explicó el gerente de salud Alberto Espelucín, descartando la recomendación que realiza Defensoría del Pueblo sobre el mal funcionamiento de las plantas. Yo podría decir, las cosas pueden suceder, pero si no tengo una evidencia, sigue siendo una suposición. Las plantas de oxígeno, tanto del hospital regional como en la mayoría de nuestros hospitales, están funcionando normalmente. Tanto es así que el hospital regional ya no usa oxígeno de Cachimayo, el hospital Lorena usa en menor cantidad, y tenemos dos plantas que están entrando, que son delegados. Una para el hospital Lorena y otra para el hospital regional, que nos van a permitir, en caso, como bien sabemos, septiembre, entre mantenimiento de la planta de Cachimayo, podamos, ese espacio de falta de oxígeno, cubrirlo con las plantas que vamos a tener. Aparte de eso, tenemos una planta nueva en Urcos, y una planta nueva en Ollantaytambo, que también se está implementando. Entonces, vamos a tener la posibilidad en nuestros establecimientos de tener oxígeno de otras plantas que se están instalando. Fue precisamente el director del hospital regional, Jorge Galdós, quien explicó de que el problema es con la normatividad y los tiempos con los que Defensoría realizó la inspección. La Defensoría es que existen deficiencias en cumplimiento de normatividad. Si eso, todavía recién nos han hecho entrega en forma efectiva, tanto a la planta de la UNI como a la planta del Arzobispado, la entrega oficial de las plantas, después de que Contraloría o que Defensoría ha venido a hacer la verificación. Por lo tanto, nosotros, si no teníamos la planta en nuestro poder, no podíamos presentar algunas cosas como, por ejemplo, esto del mantenimiento preventivo. Y ya está. Entonces, esta normatividad que se tiene que realizar, ya se están levantando las observaciones. Entonces, ese es el documento de Contraloría. Alberto Espeluzín dijo que la Defensoría puede tener una opinión personal que nada tiene que ver con la realidad y la garantía de tener este recurso para una eventual tercera ola, sobre todo, con las plantas en provincias. La Defensoría puede tener su opinión personal, está libre de tener su opinión personal, pero la realidad es que actualmente tenemos dos plantas de oxígeno funcionales en el Hospital Regional, vamos a tener una tercera planta que debe estar llegando la próxima semana, igual vamos a tener una planta en el Hospital Lorena, ya tenemos una planta de oxígeno en Urcos funcionando que nos puede servir de sostén en cualquier caso que nos faltara oxígeno y tenemos plantas de oxígeno que han sido instaladas en Machu Picchu, en Ollantaytambo, además de la de Calca, la de Espinar, la de Sicuani y la de Quillabamba. Quillabamba también está, y la de Chumbivilcas, que esa planta sí tiene un problema porque están cambiando el booster. Y ese es un proceso de cambio de booster. ¿Cuándo lo resuelven eso? Eso debería ser resuelto en el transcurso de esta y la próxima semana, pero para Chumbivilcas tenemos un contrato de oxígeno con Cenares que nos permite tener cubierta la necesidad de oxígeno de Chumbivilcas. Añade que no hay un plan de contingencia ante posible desabastecimiento. Yo creo que nos ha debido pedir a nosotros el plan de contingencia antes de decir si había o no había. Nosotros tenemos un plan de contingencia frente a la necesidad o falta de oxígeno. Bueno, ya la dirección de medicamentos ha hecho un plan de contingencia justamente frente a esa necesidad. Alberto Espeluzín, sin embargo, dijo que el problema más grande es la falta de personal para poder implementar un mayor número de camas UCI. Es importante tener en cuenta que nuestro problema más álgido de camas UCI no es la falta de ventiladores ni de camas, es de recurso humano. Y de recurso humano especializado, el cual sí nos falta. Y eso de ahí no lo vamos a sacar necesariamente solo con recursos. Tiene que haber recursos humano especializado. Y eso no tenemos suficiente en la región. Doctor, ¿y maneja estadísticas cuántas camas tenemos? Cuidados intensivos e intermedios. A ver, cuidados intensivos en el hospital regional tenemos 11, en el hospital Lorena tenemos 10, 18 en el hospital del Seguro, 20 camas en clínicas. Entonces, camas UCI existen. Actualmente tenemos camas UCI vacías en clínicas. Hay como 12 camas vacías en clínicas. Pero, ¿cómo se llama? Tenemos también de cuidados intermedios en el hospital regional 6 camas. Y en el hospital Lorena tenemos 5 camas de alto flujo. O sea, hay camas actualmente, si alguien se necesitara una cama de este tipo. Pero lo fundamental es que nuestro problema no es incrementar más camas, sino es tener mayor cantidad de recursos humanos.